Buenas gente como están, soy André Upez y bienvenidos nuevamente al canal. En este caso muchachos te voy a mostrar todos los datos ocultos que tiene EFootball 2022, lo que tú no has visto. ¿Ya hay algo de la Liga Master? ¿Ya hay algo del modo edición? ¿Ya hay algo del modo cooperativo online? La respuesta a todas estas preguntas es sí. Y te voy a mostrar a continuación que han descubierto los usuarios de PC desentretando el juego, descomponiéndolo, pero antes de comenzar recuerden su me gusta y su suscripción al canal para ver seguidos videos como este. Bueno, el juego, aunque en el apartado offline nos da un aire a demo por el poco contenido que tiene, sí cuenta con un peso de un juego completo, pesa 30 GB que se dice pronto, por lo cual era de esperarse que tenga mucho contenido bloqueado que se desvelará el siguiente mes cuando ya salga el nuevo My Cloud y por eso Durandil, un usuario de PC que ya ha hablado de él en el canal, ha descubierto estos datos ocultos y repasaremos sus tuits. Empezamos con la Liga Master, leemos. Master League parece estar en desarrollo porque varios datos del menú indican su nombre, al igual que el modo de edición y el modo copa también. Sin embargo, nada sobre Bicón Alley, nada en esta versión. Entonces muchachos, así como ven, este es un texto de programación del menú inicial. Cuando ingresamos a la Liga Master, que sale de crear una nueva, cargar datos, continuarlas y nada más, no es que haya una info del contenido de la misma. Asimismo vemos que tendremos el modo copa para jugar los torneos de equipos como Champions League y torneos de selecciones como el Mundial, por ejemplo. Pero no vemos ni el modo liga para jugar cualquier competición, premios, serie A sin necesidad de una Liga Master, aunque no sé si metan este apartado en la sección de copas o simplemente la eliminen. Y tampoco, como bien dice Durandil, no vemos ser una leyenda, lo que me haría pensar que no llegará a la par con la Liga Master. Y eso sí es que llega. Recordemos que la Liga Master se espera a principios de 2022. Entonces, ser una leyenda por Ende llegaría mucho después si es que no la eliminan. Leamos otro tweet. Parte del modo edición ya está en el código del juego. Aquí se muestra a partir de los cambios de código. Y a continuación nos adjunta varias imágenes. La primera es el fondo. En la segunda imagen vemos el menú principal del modo editar, donde visualizamos varias opciones principales. La primera es External Data, que es para la importación y exportación de equipos para los Optium Files. La segunda es Player, que es para editar jugadores. La tercera es Coach, para editar directores técnicos. La cuerda es Team, para editar equipos. Y por último tenemos Leap Coop, que es para editar las competiciones. ¿Qué no vemos? Pues la pestaña de convocatoria, de traspasos, pero puede que estén inmersos como en un submenú de alguna de estas. En la tercera imagen se ve cómo luciría un jugador a un costado en el modo editar, mientras lo personalizamos. Para previsualizar su uniforme, me parece. Y en la última imagen vemos el submenú que nos aparecerá cuando editemos un equipo, en el cual podemos cambiarle el nombre, ponerle el logo, la alineación, sus colores, su DT, sus dorsales, sus rivalidades, su estadio y todo lo de siempre. Al menos vemos que no han quitado opciones por este lado. Veo un modo editar igual al EPS 2021. Leamos otro dato. Menú de depuración de datos externos en el modo de edición y fútbol. Básicamente, estos serían los bocetos de la importación de datos, de clubes, de uniformes y todo lo demás. Seguimos. En este código del juego existen varias selecciones nacionales. No todas dispuestas en el orden incorrecto. Como ya les había anticipado, el juego tiene muchas cosas bloqueadas. Una de ellas son las selecciones que sí están y seguramente se podrán utilizar en algún evento online futuro. Aún no se ven todas y como tampoco han publicado el listado de selecciones oficialmente, no te puedo dar ese dato, pero lo que ya se confirmó fue la lista completa de ligas y estadios. Mañana te las diré en un video. Diva la campana para que no te lo pierdas. Continuamos. Lobby Match está oculto en esta versión. El juego muestra la posibilidad de jugar una partida cooperativa, ver un lobby en curso y una nueva partida de tipo Golden Wall Rule. El primero en anotar gana el encuentro. Este está muy bien, mucha información. Vamos viendo imagen por imagen. La primera nos muestra el menú principal de donde se crearán las salas para jugar estos partidos. Amistosos con amigos. En la segunda imagen nos muestran los tipos de salas que se pueden crear, dependiendo de cómo vayamos a jugar. Puede ser un 1 vs 1, normalito. Puede ser un cooperativo. Ojo que el cooperativo está más cerca de lo que yo esperaba. Acá ya lo pone el cooperativo P vs P, todos jugadores online que se conocen. También hay un cooperativo que los hará enfrentar con gente de otra sala, que también se haya unido para jugar cup. Y el último es para jugar un cup vs la con. Perfecto, 4 formas de partidos amistosos online. 1 vs 1, 2 vs 2 con personas que se conocen, 2 vs 2 con personas que no se conocen y los emparejará Konami. Y el 2 vs la con. Aunque el cup también puede ser de 3 personas, eso lo veremos próximamente. El rescato que vuelve al cooperativo mucho antes de lo que yo esperaba. Luego tenemos la forma de accesar a la sala, si pueden acceder antes del partido o durante el partido. Y por último nos muestra esta gran novedad, el tipo de partido, que puede ser uno estándar, jugar 90 minutos, o puede ser un formato del gol de oro, el primero en anotar gana la partida. O esto también se puede referir a que en caso de empate, después de los 90 reglamentarios, el que mete gol gana. Esto igual aún no está especificado, pero de que habrá esta modalidad, pues sí la habrá. Y bueno muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden todos apoyarlo con su like y su suscripción en el canal para más contenido así. Estudian en comentarios que piensan de que no haya ser una leyenda por el momento. Solo veamos en los datos algo de Liga Master. ¿Qué piensan del modo edición? Que se ve a simple vista que no hay ninguna novedad. ¿Qué piensan de que sí habrá cup? Todo cabe indicar. ¿Qué piensan del nuevo tipo de partido gol de oro? Déjenme en sus opiniones, los estaré leyendo. Aprovecho la ocasión para saludar a los ganadores del torneo semanal de PES 2021 de mi Discord, únanse en el Discord si no saben de lo que les hablo para disfrutar de muchos beneficios. Chat con la comunidad, juego semanal, las notificaciones de mis videos, todo el resto está en la descripción en el link para que dé unas. Y los ganadores son, tercer lugar NECA, segundo lugar Aldatrack y primer lugar Zartats. Felicitaciones. Finalizo saludando a los miembros de mis dos canales, los cuales son en mi canal principal. Tenemos a Jaime Freire, Gafre, Dariel Hernández, Roberto Barranco, Tristan Fóbregués Platino, Jesús Acosta Platino, Felipe Cortés, Rafa Vera Jara Platino, Sergi Ramón Ferrer Platino, Ensobró 18, Julián Granados, Camus de Acuario 1 Platino, Josías Baca Cortés, Robert Justi Platino, Ricardo Huifredo Arias y Manuel Roa. Mientras que en mi canal secundario tenemos a Gafre, Aldo Arana, Rojas de Ray, Cristian Fóbre y Robert Justi que es Platino. Muchísimas gracias muchachos, recuerden que si también quieres tu saludo al final de mis videos, sumado al resto de beneficios que estás viendo de fondo en el lado izquierdo, dale en el botón de unirse que está al lado del de suscribirse y te haces miembro. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!